Mira, yo estoy bastante preocupado con nuestro primer invitado porque viene sin corbata y eso me tiene un poquito estresado. Vamos a preguntarle. Oh, no. Él sí tiene corbata. Sí, él sí tiene corbata. Me tiene un poco preocupado, pero creo que va a pasar por alto esta situación hoy día, por lo menos. Estoy súper encantada de que estés con nosotros en esta mañana en Televisión Nacional Evangélica y en el matinal que te bendice, Don Mario Desbordes, con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. El diputado Mario Desbordes, perdón, qué fresco. Hola. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Un gusto tenerlo acá. Un gusto que llegue a tomar desayuno con nosotros esta mañana, muy temprano el diputado. Oye, pero ¿qué desayuno? ¿Le brindamos agua nomás? El desayuno, mire, la casa chica. Me ofrecieron más cosas, pero creo que estoy... Sí. Me tiene una dieta, mi señor. No me diga. Sí, así que estoy... una dieta estricta. No, pero ¿y esto es cierto? Cierto, sí, sí, sí. Porque hay que especificar esos detalles. Mucha gente se imagina que la vida del diputado es una vida prácticamente casi utópica, pero también tiene exigencias de las señoras, me imagino. No hay tiempo para ir al gimnasio, no hay tiempo para nada. Entonces al final uno come desordenado y he subido de que entré al congreso siete kilos. ¿Cuánto? Siete. Siete kilos. ¿Pero eso es por la falta de ejercicio, Mario? O porque hay muchas cenas. Ejercicio, desorden, las comidas... No, cenas no hay tantas, pero sobre todo desorden. Cuesta mucho. Marte y miércoles salgo al congreso a las nueve de la noche. Bien. Entonces es difícil llegar a... Llego a comer a la casa porque me vengo de Alparaíso, Santiago. Tengo un compromiso con mi señora que yo llego a dormir todos los días a la casa. Por supuesto. A la hora que sea, pero llego a la casa. Y en la casa manda ella. Así que yo soy un obediente... Por favor, por favor, que sea elegible un monumento para don Mario de los Bordes. Como marido... Fíjate que es muy sacrificado. En algún momento acompañada mucho la actividad es cuando era diputado el actual senador Francisco Echaguán. Y me recuerdo que sobre todo en las fiestas patrias tenía que ir a siete actividades y en todas le invitaban algo de comer y en todas tenía que aceptarlo. Claro, claro, claro. Y eso, me imagino los asados en la Patagonia, ¿cómo serán? Bueno, ahí sí hay que comer nomás. Si un asado en la Patagonia uno no se lo puede perder. Pero en el día a día, al final, la tensión, etcétera, te hace desorden absoluto. Sí. Mario, no sé por qué me toca a mí hacer preguntas de seguridad. ¿Qué será? ¿Por qué será? Algo me atrave. Algo te guía a mesaria. Alguien ubica. Pero hay un tema interesante e importante en Chile con la seguridad, no solo nacional. Incluso nos están vinculando con que nosotros tenemos que ver con la seguridad en Barcelona y en otros países. Me preocupa esto. ¿En el Congreso se siente la misma preocupación que sentimos los ciudadanos? Absolutamente. Yo estoy en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Fui carabinero, por lo tanto, para mí es una de las prioridades. Trabajé en gendarmería, en reinserción social varios años. Trabajé dentro de la cárcel. Fui subsecretario de Investigaciones, viceministro de Investigaciones. Por lo tanto, es un tema que a mí me gusta mucho. Y efectivamente, la seguridad ciudadana debe ser hoy día el tema que más preocupa a los chilenos. Y con razón. Tenemos cifras de homicidios que son bajas comparadas con el resto de Latinoamérica. Pero delitos contra la propiedad, los robos, por ejemplo, en eso estamos muy mal. Y lo que pasa es que en Chile tenemos gente presa, que no debería estar presa, que no son delincuentes habituales. Y el delincuente habitual, el multireincidente, este que tiene un alto compromiso con el delito, su entorno, entre y sale en el mejor de los casos. Lo más probable es que esté siempre fuera. Y las pocas veces que entra, sale rápidamente porque tenemos graves problemas en el sistema judicial y también en la forma en que estamos produciendo la prueba. Ayer el presidente Sebastián Piñera recibió 150 propuestas vinculadas al área de la seguridad. Ahora, usted como ex carabinero, ¿cree que es necesario separar de sus funciones a tanto carabineros como policía de investigaciones? ¿Será efectivo eso? Yo no estoy de acuerdo con que carabineros estén solo en prevención. A mí no me gusta ese planteamiento. El gobierno lo que ha dicho es que esté preferentemente, no exclusivamente. Exclusivamente. Porque hemos tenido una larga discusión en eso. Yo no voy a aprobar un proyecto de ley que deje carabineros solo en la labor preventiva porque la PDI, que es una institución a la que yo quiero mucho y respeto muchísimo, no está en condiciones de asumir toda la labor investigativa tampoco. La PDI son 9.000 funcionarios a nivel nacional, los que pueden hacer investigación. Carabineros son más de 50.000, casi 60.000 personas. Y son los que primero llegan a los lugares. Entonces debe haber un complemento entre ambas instituciones. A mí no me gusta tampoco. Mire, voy a ser bien duro. En Carabineros se produjo hechos gravísimos de corrupción. Eso es un hecho dado. Conocido por toda la población. Son 40, 50 personas de casi 55.000. Exacto. Esas 50 personas deben ser condenadas, ¿cierto? Hay algunos que son mis amigos, yo los conocí, fíjese. Luego se lo digo derechamente. El punto es que ese hecho no puede significar que ahora encontremos que Carabineros lo hace todo mal. Hemos entrado en una verdadera locura en que antes Carabineros era la institución mejor evaluda de Chile, la que todo el mundo aplaudía, ejemplo internacional. Y ahora por un hecho, que este de Falco que ha habido, que es grande, es gravísimo, todo lo que usted quiera, pero es un hecho puntual, acotado y que además ni siquiera tiene que ver con el personal que está en la calle. Ese hecho significa que ahora cuestionemos todo lo que hace Carabineros. Ahora Carabineros tiene problemas con la malla curricular, ahora Carabineros tiene que adaptar sus procedimientos, ahora Carabineros tiene que hacerse de nuevo. Y en eso yo no estoy de acuerdo. Si el gobierno entra en esa dinámica, que no cuente conmigo. Yo voy a defender a Carabineros. Hay que hacer ajustes. Carabineros tiene que tener más control del gobierno. No puede ser un compartimento estanco. El gobierno tiene que tener atribuciones para disponer, para supervigilar la labor de Carabineros, igual que con todo el resto del sistema público. Pero de ahí a pretender que Carabineros está haciendo todo mal, eso yo no lo comparto porque no es cierto y yo no me voy a prestar para una verdadera casa bruja. Yo estoy súper de acuerdo con eso, ha sido una institución con un prestigio que es valorada internacionalmente tanto que la mayoría de las policías latinoamericanas envían sus oficiales a instruirse con Carabineros de Chile. Es así, nosotros no podemos menospreciar esto. Ahora, yo siento también Mario que se necesitaba una especie de entrada en la modernización. También siento que no hay una separación entre Carabineros y PDI, porque no hay una automatización de la información, ni una información que se pueda compartir en línea. Esos son parte de los procesos que harían mejor la policía. Eso está dentro de las propuestas del gobierno. Nosotros quisimos implementarlo en el gobierno anterior del presidente Piñera, no se pudo, porque no quisieron en parte alguna de las instituciones. Hay otra que está muy atrasada, Gendarmería está muy atrasada en los sistemas y es algo que hay que apurar. Tiene que haber un sistema de información que permita que las policías estén con información, las policías, la fiscalía, la gendarmería, el Poder Judicial, que tengan información inmediata de lo que está pasando en la calle y eso es muy fácil. Y eso se va a hacer y este gobierno lo va a concretar. Además de eso está el proyecto STOP. El proyecto STOP lo que hace es obligar a la sociedad civil a involucrarse en esto. Los municipios, las policías, la fiscalía, todas las autoridades que tienen que ver con el sistema tienen manera de información inmediata. Los vecinos van a poder saber qué está pasando en la esquina de su casa. Basta con ingresen a la página web que se está diseñando, que ya está funcionando por lo demás, para que también la comunidad se pueda involucrar. El combate contra el delito no es una tarea de las policías, es una tarea de la sociedad completa. Las policías son uno de los brazos con los que uno actúa en este tema, pero no son las únicas. Ah, y lo otro, se requieren más recursos para las policías. Si yo veo que estamos aquí en pura medida administrativa y no hay de verdad recursos para las policías, entonces lo que estamos haciendo es engañar a la gente. Yo no he visto todavía cuál es la propuesta presupuestaria. Aquí les voy a dar un dato, que es bien duro. A ver. 8000 plazas de carabineros están sin cubrir. ¿Por qué? Porque no hay postulantes para cubrir esa vacante. Porque no hay jóvenes que estén disponibles por la miseria que gana un carabinero para el riesgo que corre. El riesgo que corre un policía es incomparable con cualquier otra labor. Un señor me decía, no, pero es que en la minería también hay mucho riesgo. Sí, pero ganan el triple o cuatro veces más que lo que gana un carabinero. Y hay distinto tipo de riesgo también. Y por lo tanto, lo que tenemos que ver es qué está pasando. ¿Por qué los jóvenes de Chile que quisieran entrar a carabineros dicen, ¿sabe qué más? No lo veo como alternativa porque no puedo trabajar ahí por lo que pagan, por el riesgo que tienen, por las precarias condiciones en las que trabajan. Hoy día un carabinero sale a la calle con un revólver Taurus 38. Es un armamento brasileño de buena calidad, pero que está obsoleto para enfrentar a los delincuentes, a los narcotraficantes que andan con peitoras. Muy por debajo de las UCI con las que andan las personas. Dentro de las propuestas que se han planteado en distintas ocasiones por el tema de seguridad, se ha dicho también que los municipios podrían otorgarle más atribuciones a los guardias municipales. ¿Será una vía? Yo no estoy de acuerdo. Eso es crear policías municipales, eso ha salido en algunos documentos de gobierno y yo lo voy a votar en contra. Por tres razones. Una, porque las policías municipales a nivel internacional han sido problemas graves de corrupción. Usted ve a México, el principal problema, yo estuve con el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno anterior en Ciudad de México, el grave problema que tienen con las policías municipales. Se transforman en la policía del alcalde. Y si el alcalde... Claro, y vemos situaciones a nivel nacional en donde hay algunos problemillas. Yo veo al alcalde de Serranavia que se pone a armar a los guardias. Eso es completamente ilegal. Lo que tenemos que hacer es reforzar a carabineros y a investigaciones. Entonces, el primer problema es ese. El segundo problema, va a haber municipios que van a tener una policía de lujo municipal tremenda y otros municipios que no tienen recursos que no van a tener policía municipal. Y van a tener tres o cuatro inspectores armados o con elementos disuasivos, porque no necesariamente armas de fuego. Las pimientas, el electroshock. Que no van a dar abasto y por lo tanto vamos a tener equipos de seguridad municipal, como ya existe hoy día, de primera y segunda categoría. Hay municipios en el sector oriente, y bien por ello, que tienen equipos de seguridad que la verdad que no tienen nada que envidiarle a la... Y tienen mucho más recursos que la comisaría respectiva de carabineros o de la PDI. Entonces, yo no estoy de acuerdo en crear policías municipales. Eso no me parece que sea la solución. Es al revés. Lo que tenemos que hacer es reforzar a nuestras policías, darle más recursos, más facultades. Y lo más importante, se les ha perdido el respeto a las policías. Y ahí está el meollo del asunto. Cuando el policía sienta que tiene el respaldo del gobierno, de las autoridades, que realmente puede salir a enfrentar al delincuente, y que el delincuente retoma una cuestión que aquí se perdió, que es el temor al policía, nosotros vamos a tener a policías empoderados en condiciones de enfrentarse en mucho mejor manera lo que está pasando. Hay que apoyar a la Fiscalía, que también hace su gran esfuerzo. Yo creo que la Fiscalía se quedó corto de recursos hace mucho rato. Mire, si de verdad queremos enfrentar el tema del delito, hay que meterse la mano al bolsillo. Y yo por lo menos todavía, y es mi gobierno, los quiero mucho, pero yo todavía no veo dónde está ese esfuerzo. Pero hay un tema, ya terminamos el tema de la seguridad, pero no me quiero quedar sin mencionar que los migrantes van a hacer parte también, a partir del mes de septiembre, de la seguridad privada. Algo que no se podía hacer hace unos días. ¿Cree usted que se va a contribuir un poquito con el control de la seguridad, por lo menos recintos privados, como los malls que han sido atacados frecuentemente por delincuentes? La seguridad privada es un área distinta a la seguridad municipal. La seguridad privada es necesaria, está bien acotada, por ejemplo, usted menciona un área, el guardia o el vigilante, dependiendo del tipo de servicio que presta, el vigilante puede estar armado, ¿cierto? En los bancos, el guardia de seguridad no tiene la autorización para estar armado, el nochero, el rondina, hay una serie de categorías que están en la ley de seguridad privada, son elementos fundamentales en colaborar. Es importante que un centro comercial tenga un buen nivel de seguridad. No invientan en cámaras de alta resolución, por ejemplo, y eso pasa también con los bancos que prefieren que les roben y para lograr el seguro, a invertir, no todos los bancos, pero hay algunos que prefieren eso, y hay empresas que prefieren eso. Entonces, la verdad es que hay que invertir en seguridad porque el medio de prueba para después perseguir al delincuente es fundamental para lograr condenas. Y el problema que estamos teniendo en Chile es que al delincuente habitual no lo estamos condenando a las penas que merece. En cambio, están quedando presos personas que son primerizos y que no deberían ir a la cárcel, porque si esa gente va a la cárcel, en la cárcel se produce un fenómeno que se llama contagio criminógeno. La gente lo conoce como escuela del delito. La escuela del delito significa que usted junta a una persona que no es delincuente con un delincuente habitual y sale esa persona que no entró delincuente, cometió un delito, pero no es un delincuente habitual, esa persona sale contaminado y se transforma en otro delincuente más y aumentamos la cantidad de delincuentes en la calle. Los guardias, efectivamente, que los inmigrantes de Chile puedan incorporarse me parece una buena medida. Hay miles de nuevos chilenos o habitantes en Chile. Le hemos dado la bienvenida. En todas las entrevistas que vengo dando todos estos años he señalado una cosa bien clara. Bienvenidos los migrantes. Bienvenidos el que quiere trabajar, el que quiere aportar, el que quiere contribuir. Fuera los migrantes que vienen con antecedentes penales, el que viene ya de su país con problemas, que no lo quieren en su propio país. Ese, de vuelta. Que se sepa que a mí no me echaron, yo vine por mi propio bien. Muy bienvenida, muy bienvenida. Sí, yo le tenemos que analizar bien esta situación, que ni así. Bueno, al comienzo de nuestro programa bromeaba un poco diciendo que estaba preocupado ya que yo había venido sin corbata hoy. Pero, obviamente, dentro de... Mira, lo linda la corbata del dictado. Muy linda la corbata, lo felicito. Lomita. Dentro de... ¿Qué te dice la corbata de todo esto? Yo, yo me compro la corbata. Ah, mira, tiene buen gusto el hombre. ¿La cosa no se la combina en la mañana? Al revés. Todas las carteras que tiene mi señora se las he comprado yo. Todas. Ella no se ha comprado nunca una cartera. ¡Qué buen caso! Ese es el hombre de hoy, el hombre de lo que me preocupado. Las corbatas me las compro yo siempre. Y que tiene buen gusto. Bueno, esta semana conocimos esta polémica que hubo en el Congreso con un invitado al cual se presentó sin chaquete, sin corbata. Así es. ¿Era necesario este escándalo que se produjo producto de esta situación? Estaba sentado a dos sillas del invitado porque estoy en la comisión de defensa. ¿Qué? Y no, no estoy de acuerdo. Son dos diputados a los que yo respeto y aprecio mucho los dos diputados que reclamaron. Claro. Un diputado del Partido Radical y un diputado de la UDI. En lo personal, si yo voy al Congreso, y hoy día, es cierto que estamos a viernes, yo ando de corbata, no voy al Congreso porque tengo una reunión con el ministro de defensa, porque tengo una reunión con dos, tres autoridades más, y por lo tanto voy de corbata por eso. Yo podría andar hoy día sin corbata, podría andar al sport, pero como tengo algunas reuniones específicas, en mi uso, mi lógica personal, voy a ir de corbata. Me parece lo razonable. El mundo evangélico cuando va al domingo, cierto, al templo, se prepara y se arregla. Claro. Uno le da cierta solemnidad a determinadas cosas. No todos están de acuerdo con eso, y yo respeto al que no está de acuerdo. Yo no tengo, no objeté al profesional, al revés, está agravado todo esto, y usted podrá ver arreglón seguido de esta discusión. Cuando pigo la palabra, le doy las gracias al profesional por haber ido, un destacado académico, tiene una posición política, etc., pero el hombre nos viene a orientar, nos viene a ilustrar, porque es un doctor en derecho constitucional. Así que le doy las gracias, primero, por venir a orientarnos, por venir a ayudarnos. Dos, porque podría haber estado en su casa, con su familia, si él va gratis. Nadie le pone un peso, al revés, lo hace por vocación. Por lo tanto, también le doy las gracias por estar dedicándonos tiempo a nosotros, los parlamentarios, pudiendo estar haciendo otras cosas. Y tercero, porque además hizo una estupenda presentación. No necesitó corbata para ilustrarnos y para hacer una presentación muy buena, que además yo compartí no un 100%, y por lo tanto no comparto la crítica, y al revés, valoro la presencia del profesor Baza, que estuvo ahí con nosotros, y ojalá pueda ir más seguido, y no le voy a pedir corbata para que entre. Mario, pero lo peor es que la ciudadanía ha quedado totalmente desprovista del conocimiento de para qué iba, los temas, las conclusiones, los aportes que hizo, nadie lo sabe. Todo el mundo sabe que no le gustan las corbatas y que hacía calor en el Congreso. Así es, hacía calor y claro, y él no... A ver, él llegó de chaqueta y se la sacó porque hacía calor y no se la volvió a poner nomás. Hay mucha gente que va sin corbata, hay parlamentarios sin corbata. Florcita Motuda, Florcita Larcón, con el que yo me llevo súper bien, él no usa corbata, los jóvenes del Frente Amplio no usan corbata. Ahí yo creo que para el hemiciclo, cuando uno es diputado y uno tiene esa carga solemne, yo preferiría que el parlamentario vaya de corbata dos días de sesión. Yo lo preferiría, pero no los puedo obligar. Y por lo tanto, si alguien no quiere hacerlo, tampoco lo voy a recriminar. Pero yo prefiero cierta solemnidad. Yo no veo al Presidente de la República, a los ministros de Estado en sus actividades de la semana. Sin corbata, uno está acostumbrado a otra cosa. Y me hace una duda, ¿esto es parte, es una norma de todo el Congreso? ¿Por qué lo digo? En algún momento me tocó trabajar en el Congreso como periodista y a mis colegas a todos les exigían el uso de la corbata. ¿Es una norma establecida o es a criterio? Hay una norma que habla del buen vestir o de la presentación en general. No dice que debe hacer corbata. En el periodo del Presidente del Senado, por ejemplo, de don Andrés, no, de Gabriel Valdés, tú no podías andar sin chaqueta en los pasillos. Ah. Corbata y chaqueta. Ya. Era otra época. Hoy día, la verdad que los jóvenes usan poco la corbata, no es un elemento habitual. A mí no me parece que en actos más solemnes, como la sesión del Congreso, el parlamentario estuviera... No, él no la use. Pero bueno, no la usan, están en su derecho. Tampoco le voy a imponer, le voy a reprochar, ni menos voy a enrostarle a alguien de esa manera que no utilice este elemento. Yo me siento cómodo con la corbata. No me ahoga, no me afixa, pese al sobrepeso que me regama mi señora. No me siento ahogado ni asfixiado por usar corbata. Y si hay días en que a uno le toca andar sin corbata, bueno, bienvenido también. Es un lindo elemento decorativo, porque ¿por qué no decirlo? Se ven súper lindos los hombres con corbata. Oye, vamos a escuchar de usted, que es uno de los diputados que está mejor evaluado. La gente no tiene a veces muy buena idea de nuestros congresistas, lamentablemente. Pero sí de usted, Mario. ¿Cómo evaluaría usted estos primeros 100 días del gobierno de Sebastián Piñera? ¿Cuáles son 120 más o menos, 122, 123 días? A ver, ¿qué cree usted que han sido los aciertos? ¿Dónde no se ha puesto realmente el énfasis? ¿Haría algún mea culpa de estos días? En lo positivo, que creo que es la mayoría, el gobierno ha sido muy, muy buen gestor. Nosotros hemos impulsado una serie de iniciativas en los primeros cuatro meses, que son muy importantes para la gente. Que lo sepan nuestros telespectadores. Por ejemplo, la ley que va a rebajar los precios de los medicamentos. El Congreso demora los trámites, a veces sin querer, porque son necesarios invitar a mucha gente, y otras veces porque el presidente de comisión, por una razón política, ha querido demorarlo. Y eso hay que denunciarlo, y lo hemos hecho. Hemos enviado el proyecto de migraciones. Nosotros recibimos el tema migratorio en un desorden absoluto. La presidenta Bachelet nos entregó un caos migratorio. No se puede calificar de otra manera. Llegaban todos los días centenares de personas de Haití y no venían. Ellos, con información real, los engañaban. Y estaban convencidos que aquí iban a encontrar trabajo, que ya está todo maravilloso. Le mentían al país diciendo que venían de turista y se quedaban después, al rato, de manera ilegal. Entonces, el desorden que recibimos fue gigante. Y lo que hizo el presidente Piñera es ordenar. Bienvenido el migrante. Bienvenido el migrante, pero con orden. Usted no me puede mentir diciendo que viene a descansar en circunstancias que al día siguiente empieza a buscar trabajo. Dígame la verdad. Y así nos ordenamos todos. Esa es la segunda cosa. El tema de la rebaja, o al revés, el aumento de la gratuidad en la educación técnico-profesional. Es súper importante. Los jóvenes de Chile que más necesitan están en la técnico-profesional. Y vamos a llegar en este gobierno al 90% de gratuidad para los estudiantes de la educación técnico-profesional. Ese proyecto también está en el Congreso. El proyecto de ley antiterrorista, el nuevo proyecto de ley antiterrorista, es un proyecto de ley que busca sancionar de mejor manera y elevar aún más los estándares de una ley que estaba cuestionada. Hace poco, hace dos semanas, hubo un atentado frente al cuartel de investigaciones aquí en Santiago Centro, aquí en General Maquina. Ya pasan de largo estas noticias. Ya no es noticia. Es una noticia. Porque se van produciendo habitualmente. Lo que pasa en la zona de la Araucanía, donde el 99% de la gente, ¿qué? El 99,999% del mundo mapuche está por la paz. Tiene reivindicaciones. La pobreza, la marginación, han sufrido mucho. Pero no están por la violencia. Los violentistas son una cantidad ínfima, son un puñado, pero que hasta el minuto están impunes. Y esos violentistas, salvo dos que acaban de ser condenados en el caso Luxinger Macay, uno de ellos está prófugo, el señor Tracalquidel. ¿Por qué? Porque la justicia, que llega a ser pava, perdónenme la expresión, lo deja en libertad mientras espera sentencia. Un tipo que está siendo condenado por asesinar a dos ancianos, matar y quemar vivos, o sea, los quemaron vivos a dos abuelitos. Y este señor, mientras espera sentencia, lo deja libre. Por supuesto que hoy día no nos han podido encontrar, está escondido. Este señor ya tenía antecedentes previos. Pero la mayoría del grupo pequeño que está operando está impune. Y lo que hay que hacer es condenarlos con mucha fuerza, porque esa gente no representa al mundo mapuche. Le puedo agregar una serie de otras iniciativas más. Yo creo que el gobierno ha estado muy bien, el gobierno se ha recuperado las confianzas en materia económica. La situación de hoy en materia internacional es mucho peor que la que había hace dos años. Sin embargo, la situación del país está mejor porque hay confianza en el gobierno del presidente Piñera. El precio del cobre es el peor desde el 2015, hoy día. Y hoy bajó estrepitosamente esta mañana. Entonces estamos enfrentando una situación compleja, pero afortunadamente está el presidente Piñera, está Felipe Larraín como ministro de Hacienda, gente que sabe hacer la pega, porque el gobierno anterior además nos dejó un déficit gigantesco. Entonces, todo eso es lo positivo. Es lo negativo, porque también hay cosas que son negativas. Hemos cometido errores no forzados, ministros que hablan más de la cuenta, que son torpes en la comunicación. Perdónenme que sea tan frontal para decirlo, pero yo soy un poquito torpes en la comunicación, que no son capaces de guardar silencio. Algunos no habían entendido, yo creo que ahora sí, no habían entendido el rol del ministro y seguían pensando que estaban en el límite de su casa. Cuando uno asume el cargo de ministro de Estado o de subsecretario, uno tiene cierta responsabilidad y se le acaba la libertad. En eso anduvimos fallando. ¿Entendrá un cambio de gabinete? No creo que todavía haya cambio de gabinete. El presidente acaba de hacer cambio de dos intendentes. Yo hubiera esperado que cambiara dos o tres más, pero no los cambió. Ahora, si estuviese en sus manos, si nombran ministros, ¿haría alguna cirugía menor? ¿Haría algún cambio de gabinete por ahí? Yo creo que todavía no. Yo esperaría los primeros seis meses de gobierno. Perfecto. Porque hay gente que ha recibido los ministerios con un nivel de desorden increíble. La Contraloría General de la República, se lo digo, señor Contralor, está actuando a favor de mucho operador político y no nos ha permitido sacar gente que debía haber salido del gobierno y el Contralor nos ha puesto ahora trabas a nosotros que no le había puesto el gobierno anterior. Y yo lamento que el Contralor cambie de criterio cuando cambia un gobierno. Y se lo digo con todas sus letras. No me complica y sé que se molestan con esto, pero no me interesa. El Contralor hoy día lo que está haciendo es impedirnos la instalación, lamentablemente. Entonces también hay ministros que no han podido cambiar en el jefe de gabinete. Hay gobernadores que tienen el jefe de gabinete de la nueva mayoría todavía. ¿Por qué? Porque el tipo no ha querido renunciar y porque nos impusieron una serie de restricciones desde la Corte Suprema y sobre todo a la Contraloría. Entonces también hay que esperar que nuestras autoridades puedan funcionar a plenitud. Y todavía no han podido hacerlo. Claro. Ahí hay un punto interesante, Mario. Dentro de la propia coalición que llevó a la presidencia al presidente Piñera, desde el mes de mayo ha habido una unión, sobre todo de tres parlamentarios de autodenominada bancada evangélica. Tenemos ahí a Eduardo Durán, a Francesca Muñoz y a Leonidas Romero. Incluso Romero también invitó al presidente Piñera a unirse a esta especie de bancada valórica. ¿Usted siente que esto es una grieta? ¿Se ha requebrajado la coalición? ¿O usted cree que esto es una tendencia íntima? ¿Qué piensa usted? ¿Esto es un DRN? Sí, yo al revés. Creo que esto es muy positivo. Hay un grupo de diputados liberales en Renovación Nacional que hoy día incluso han presentado un proyecto de eutanasia que yo no comparto. Y tienen derecho a expresar sus puntos de vista. Y también hay un grupo de diputados conservadores y algunos católicos. Y está esta bancada evangélica. Tres diputados, los tres son de mi partido. Yo les quiero contar que Renovación Nacional hizo un esfuerzo conversando con el mundo evangélico y les dijo, ingresen a la política, incorpórense, que haya gente del mundo político en el Congreso, en los municipios, en las concejalías. Nosotros, eso lo vengo trabajando hace seis años. Con el obispo Durán, con el obispo Méndez, con acá el dueño de casa, ¿cierto? Con el obispo Emiliano Soto. Los he conversado con todos ellos. Yo creo que el mundo evangélico que hoy día representa por lo menos un tercio de la ciudadanía no estaba representado. Y hoy día ya al menos hay tres diputados. Yo estuve en Brasil hace dos meses atrás y todos hablaban de los partidos evangélicos que hay en la mayoría de Latinoamérica. Y me decían, ¿qué pasa en Chile? ¿Cómo es posible que ustedes no tengan partidos evangélicos? Y hemos sabido, porque hubo un congreso aquí en Brasilia hace poco, que la mayoría de los evangélicos que están en política, fueron algunos concejales nuestros de la octava región, están integrándose en los partidos y sobre todo en Renovación Nacional. Efectivamente, en Renovación Nacional hay una columna evangélica muy grande de concejales, de alcaldes, de diputados, desde el alcalde Calama, por ejemplo, una ciudad más importante del norte de Chile, pasando por una serie de otros alcaldes, concejales, a los que hemos invitado. El mundo evangélico tiene una visión que yo creo que contribuye al enriquecimiento de la sociedad chilena, defiende valores que yo también defiendo. Ayer me invitaron a un debate que no pude ir sobre el aborto libre. Yo lo dije en este mismo canal hace un tiempo atrás. Vamos a pasar del aborto en tres causales al aborto libre, apenas se apruebe la ley de aborto en tres causales. Ya está un grupo grande de parlamentarios, de la nueva mayoría y del Frente Amplio, promoviendo el aborto libre. Aquí ya se trata de sacarse la guagua nomás, no habiendo violación, no habiendo enfermedad de la madre, no habiendo ningún problema. Aquí se trata de, me decía ayer esta activista que me invita, está recorriendo Chile, nosotros tenemos derecho a decidir. Y esa guagua de un mes, dos meses, tres meses, no es problema mío. Yo la saco nomás porque es mi cuerpo. No entendiendo que lo que hay dentro no es su cuerpo, es otra vida distinta. Entonces esa defensa que vamos a tener que volver a hacer de la vida, la vamos a hacer más unidos que nunca, y el mundo evangélico, Leonidas Romero, la Francesca Muñoz, Eduardo Durán son mis amigos además, amigos personales, y si bien a veces se han sentido un poquito incómodos con algunas propuestas del gobierno, han contribuido mucho y son gente que yo espero que se multiplique dentro del Congreso chileno. Si bien es cierto, el presidente Piñera... Usted podría ser candidata, ¿no es? Necesitamos mujeres. Podría, quién sabe, ¿por qué no? ¿Me postulo? ¿Van a recibir llamadas? Tiene una gran convocatoria. Por lo menos la oratoria, la mujer la tiene. Dentro del mundo evangélico... Tenemos la bancada de mujeres más grande de Chile, Renovaciona. Son 10 mujeres. La que nos sigue tiene 2. Renovacion Nacional tenía 2 mujeres diputadas y subió a 10. ¿Por qué? Porque nosotros hemos impulsado la participación de la mujer con mucha fuerza, mucha fuerza. Y se lo digo bien, se digo, Kenia, si alguna vez quisiera ser candidata a diputada, piensa en Renovacion Nacional, porque nosotros queremos llevar más mujeres y mujeres con voz, como usted. Vamos todos con Kenia. Voy a tener que decirle a otras personas que me han hecho la misma propuesta que esperen un poquito. Nos ponemos a la fila. Es lo que el señor me dice. Nos ponemos a la fila. Diputado, estamos hablando del mundo evangélico. El presidente Piñera planteó que iba a escuchar a todos los sectores, que iba a escuchar a todos los chilenos, pero tengo la sensación, tengo la percepción que no se ha traducido efectivamente con el mundo evangélico, por lo menos el contacto del presidente Sebastián Piñera. Es más, solamente ha recibido a J. Veche, a la gente de J. Veche. ¿Qué pasa con el otro mundo evangélico? Yo he recibido varios grupos. Lo que pasa es que el mundo evangélico está organizado en torno a cuatro o cinco grandes corporaciones y además a varios obispos que no pertenecen necesariamente a estas corporaciones. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Obispos y Pastores, que no es J. Veche, que es don Jorge Méndez. Está todo el grupo, ¿cierto?, del obispo Chaparro. Está también J. Veche. Está el mundo de los evangélicos tradicionales, las iglesias protestantes tradicionales, que también han sido recibidas en la moneda. Yo creo que tenemos que recibirlo a todos. Yo me siento amigo de todos los obispos que le mencioné. Al obispo Emiliano le tengo un gran respeto y además le agradezco el cariño y la deferencia que tuvo conmigo cuando yo fui candidato a la cisterna. Yo soy cisternino de origen. Vivo ahora en Colina, que es mi distrito, viví en Maipú, que es parte de mi distrito, y don Emiliano me invitó a su gran iglesia, una iglesia grande, con mucha gente, con un cariño tremendo y además siempre hemos tenido una comunicación directa y por lo tanto, yo sé que don Emiliano tiene el mismo mérito para estar en cualquier conversación. No sé si lo ha recibido el gobierno o no, no lo sé. Si no es así, tienen que conversar con él porque también es un representante del mundo evangélico que nos tiene que merecer la misma deferencia y respeto que cualquier otro. Se lo dejo súper claro. Yo no le hubo respuesta y al revés. Soy bastante frontal para contestar. En este caso, efectivamente, el mundo evangélico es diverso, tiene muchos representantes, no es como la iglesia católica que tiene una jerarquía vertical. Aquí hay muchos obispos, si usted ve, por ejemplo, el obispo Edito Espinoza que pertenecía a J.B.C. pero que ha andado ausente en las últimas actividades allá, también es un obispo bastante escuchado que tiene una presencia en el sur importante. Francesca Muñoz, nuestra diputada y su marido son además referentes de otro grupo evangélico, son las Águilas allá en Concepción, tienen una iglesia propia. Tenemos que escucharlos a todos. El mundo evangélico es importantísimo. Hoy día representa por lo menos, yo creo que más, por lo menos un tercio de la sociedad chilena y el mundo evangélico tiene mucho que decir y le vuelvo a insistir. Comimos con el presidente antenoche y hablamos de los temas valóricos. Estaba el diputado Durán ahí presente. El presidente nos dijo yo no estoy de acuerdo con el aborto. En el mejor de los casos, salvo cuando hay que salvarle la vida a la mamá, pero eso ya estaba y eso está permitido por todas las iglesias. Ni siquiera se trata de abortar, se trata de tratar de salvar a la mamá y al salvar a la mamá se produce la pérdida del feto. No estoy de acuerdo con las otras dos causales, no estoy de acuerdo con el aborto libre, no estoy de acuerdo con la eutanasia, no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual. El presidente fue súper claro en todo eso y lo ha dicho públicamente y va a mantener esa postura. Dentro de la coalición hay diputados que pueden estar de acuerdo y eso es legítimo y hay diferencia de opinión con respeto. Nosotros tenemos lamentablemente que despedir a don Mario Desbordes porque imagínese todas las cosas que le esperan en el día de hoy, toda su gestión. Como diputado, le agradecemos que nos concedieron la primera media hora de la vida. Muchas gracias por lo que te ha dado. Nosotros le agradecemos y le decimos que a usted que esté en casita, que no se mueva porque viene mucho más en este matrimonio que usted no invita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!